El propio general César Gutiérrez, en la conmemoración del Ejército, hemos habilitado algunos espacios, les hemos prestado algunos espacios. De hecho, estamos próximos a visitar o inaugurar un centro de mando que construyó el gobierno municipal dentro de las instalaciones de la guarnición militar, porque realmente el apoyo que recibimos es mucho. Si cuantificáramos la presencia de ellos, los sueldos, las patrullas, los uniformes, todo, la verdad es que nos daríamos cuenta que el apoyo del gobierno federal en esta materia es muy importante y que se evitan hechos. ¿Qué conocemos todos los días? Pues evidentemente, lamentablemente, conocemos las cosas que sí suceden cuando hay un homicidio, un robo, pero no podemos publicar todo lo que no se dio gracias a la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del Ejército Mexicano. Pues la coordinación es plena, la comunicación es permanente. De hecho, el Secretario de Seguridad y los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tienen una comunicación mucho mayor a la que yo tengo por cuestiones de trabajo y operativas, pero hay una comunicación plena.